¡Fuerza, Fuerza, 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 Fuerza! Bueno, míster, enhorabuena. 7-0, oleada, victoria y campeonato de invierno. ¿Alguna mejor manera de cerrar el año del torre? Creo que no. Hoy se ha dado todo bien. Y después de 18 jornadas que llevamos, es cierto que los resultados están siendo los esperados. Pero la forma siempre de conseguirlo era mucho más ajustada de lo que ha sido hoy. Ellos han tenido el infortunio de quedarse con un futbolista menos al principio del partido. Y además en un día en el que nosotros habíamos decidido poner a la gente, a mucha gente con talento dentro del once. Y claro, ahí nosotros hemos estado, aunque al principio, en el primer tiempo, nos ha costado encontrar un poquito el camino. El segundo tiempo, cuando hemos hecho los ajustes pertinentes, el equipo ha jugado muy bien. Entonces, bueno, creo que es para sentirse muy orgulloso. Yo hoy me quedaría sobre todo con la ambición del equipo, que podía... Pero ha querido, ha querido, ha querido, ha seguido yendo, buscando más goles. Y terminar el año en el torre de esta manera, pues bueno, es muy positivo para todos, para los aficionados, para nosotros. Para encarar el próximo partido y con esa seguridad. Tú lo viste, ha pasado, se ha cajado un poco por el arbitraje. Obviamente, porque tú con la respuesta del portero se puedes sentir perjudicado. Pero tú crees que ha sido tan determinante esa jugada en el 7-0 final. No lo sé, porque claro, ya hablar a posteriori, no lo sé. Yo lo que sí que he visto... A ver, la jugada, el árbitro decide y es una jugada que se va a Hugo solo. Piensa que lo ha derribado. Yo no sé si lo ha derribado o no lo ha derribado. Pero ahí parece que hay algo y entonces saca las rojas. Yo no sé si el partido del Corucho, a partir de ahí, iba a ser el mismo que ha sido. Lo que sí hemos hecho nosotros ha sido, sobre todo, hemos hecho un par de cambios. Uno, el primero que hemos hecho, que nos ha dado mucha profundidad, que ha sido colocar a Cristóbal en la banda y a Hugo al lado de Dionis para que nos diera profundidad con sus desmarques. Y en el descanso nos hemos reajustado y nos hemos puesto a tres por dentro, a Cristóbal, a La Milla y a Bravo. Con Quero de enlace y Dionis y Hugo arriba, para que los laterales fueran profundos. Y en ese último tiempo nos hemos encontrado muy, muy cómodos jugando de esa manera y hemos encontrado las llegadas a la portería contraria. El árbitro, pues bueno, a veces, si tú estás en desacuerdo con esa jugada, vale. Entonces estás disconforme. Pero luego ha habido 85 minutos que han jugado con un jugador menos y nosotros hemos sabido hacerle los goles, que no era fácil. Bueno, Mr. El partido ya ha sido muy completo, se ha rozado a la perfección, pero el que ha hecho un partido perfecto ha sido Dionis. No todos los días un jugador de cinco goles. Estamos hablando de cifras como Diego Subiafalca, Horatchenko, Bebé. Sí, es bueno para un goleador siempre hacer goles. Y estos partidos son para aprovecharlos. El hecho de que te encuentres cómodo con el balón, de que tengas facilidad para encontrar las espaldas, las defensas contrarias, un delantero debe aprovecharlo. De hecho, yo en el descanso le he dicho, no a él sino a todos, que cuando los partidos se colocan así, tenemos dos opciones. Una, jugarlo para ver qué pasa hasta el final o querer aparecer en la lista de goleadores. Yo creo que Dionis lo ha entendido a la perfección, ha jugado siempre muy al límite para pedir balones. Nosotros tenemos buenos asistentes y lo han encontrado. Y luego él, cuando se pone delante de portero, todos sabemos cómo define. Dos cuestiones, míster, y un problema para la primera parte. La primera es, la imagen del 7-0, el campeonato, el día de lo nuestro, es la ambición del equipo. El 4-1-0, puede ser que esto ya está hecho, vamos tranquilitos, pero el equipo desde el principio ha querido, ha querido, ha querido, incluso ha habido, no sé si era el cuarto gol, el día le ha hecho un testo al equipo, como dice, queremos más. Eso, por un lado, la ambición que se ha reflejado hoy. Y segundo, hasta acabar el 2017, ¿eres consciente de que ya eres historia de este club, con todo lo que has conseguido este año? A ver, yo siempre intento a ver los equipos, el entrenador lo que puede es darle el sello propio. Y yo creo que le estoy transmitiendo al equipo ese orden, ese esfuerzo, esa intención por jugar bien y esa ambición por querer cada día más. Y los jugadores están recogiendo el guante, eso es importantísimo. Yo estoy encantado con ellos, porque ellos podrían decir, y mira para otro lado, pero no, ellos, yo les aprieto y dan, aprieto y dan. Y mi objetivo es apretarles para que sigamos siendo cada día más grandes y sigamos escribiendo la historia de Fuenlabrada. Yo sé, el otro día me comentabas en la previa, que el 2017 estamos haciendo prácticamente historia, somos uno de los mejores equipos de la categoría, y eso es lo que se pretende. Yo vine aquí sabiendo el proyecto que había, que yo sabía que podía ayudar, de hecho creo que lo estoy demostrando, y bueno, como he dicho antes, se nos va a acabar el año, pero queremos seguir apretando para llegar a donde queremos llegar. Siguiendo un poco más o menos en la línea, se acaba el 2017, posiblemente el mejor año en la historia de Fuenlabrada, ¿con qué momento te quedas de todo este año? Tienes que decir un momento. Bueno, te voy a decir dos. La clasificación para el playoff fue muy importante, jugar ese playoff, y luego también dentro de todo la eliminatoria con el Real Madrid también ha sido un momento muy bonito de vivir, por cómo se ha desarrollado, por cómo nos hemos comportado. Creo que esa eliminatoria ha subido el caché del Club de Fuebo Fuenlabrada a nivel nacional, pero me quedo con cada día también, porque cada día que vengo aquí y entrenamos, hay muy buen ambiente, las exigencias altas en el entrenamiento, hay un afán grande por mejorar, y como yo veo eso, a mí, mira, yo, por ejemplo, la semana previa al partido del Madrid, y algunos me tachaban de loco, y yo decía, nosotros vamos a hacer un buen partido en el Benabéu, vamos a ponerle... porque claro, si sois un equipo de segunda B, pero yo veo cada día las caras de los jugadores, la ilusión que tienen, el objetivo tan claro que lo tienen entre cejas y cejas, y yo sé la capacidad que tienen ellos. Yo lo que soy es el vehículo, les ayudo para que ellos saquen a relucir todas sus características positivas.